Hemos sido as visitantes de los congresos de enfermería que se hacen por toda España y aparte de formarnos correctamente los congresos, hay una parte post-congreso que es muy interesante y que nosotros solemos aprovechar para ir a los karaokes de cada sitio a que vamos. ¡Bravo! Entonces, bueno... Porque tengo que decir que ellas dos cantan de manera espectacular. Es nuestra representante. Cantan muy bien. Es nuestra representante. ¡Oh, oh, oh! ¡Laura, canta! ¡Laura, canta! ¡Laura, canta! ¿Quién canta primero, Laura o Sandra? Venga, no, tú, tú, tú. Que no eres una gran imitadora. Lo mío es de risa, no, no. Vale, mejor. Yo lo pongo imitando a Shakira en los karaokes. O sea, eso... ¡Oh, oh! ¡Eso es perfecto! Perfecto, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué vas a cantar de Shakira? Es que no me sé muchas canciones de Shakira. Eso es lo peor. Pero imitas, imitas un cachito. Venga, ve, a ver. Se me ha caído el argumento Y la metodología Cada vez que se aparece Frente a mí Tu anatomía ¡Muy fuerte, eh! ¡Muy fuerte, eh! ¡Caray! ¡Brutal! ¡Brutal, eh! ¡Brutal! ¡Laura! Ahora, después de esto... ¡Nivelaco, eh! Es que me confundí de concurso Que tenía que ver... Mira, tu cara me suena o algo Eso es un guiño, eh ¿Y tú qué cantas, Laura? Yo, como no tengo vergüenza, pues Adel ¡Ostras! Pero no la imito, eh! Siempre te cantas con tu voz... Yo canto a lo mismo Es una apuesta muy alta, lo sabes Mucho ¿A ver? Y sobre todo aquí ¿Va, te atreves? Voy, me atrevo, me atrevo Va, va, va Venga, va Sí Voy, eh We couldn't have it all Rolling in the deep You have my heart inside of your hands And you played it, you played it, you played it, you played it to me ¡Uh! 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 Pero muy bien, eh ¡Hala, eh! ¡Ostras! Yo, de verdad Que yo Así sí me dejo sondar Así sí Así sí Pues es otra cosa Es otra cosa Hay un placebo ahí